Gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinali. Ahora les presentamos la entrevista con el senador Franklin Romero de la provincia Duarte, cuyo capital es San Francisco de Macorís, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación y un honor estar aquí con ustedes. Te dije que tenía que venir bien puesto, pero bien rápido. Estábamos hablando a principio del programa sobre el barrilito a propósito de una publicación que hace un tercero que dice que solamente dos senadores han renunciado al barrilito. ¿Usted está dentro de lo que los recibieron? Sí, claro, claro que los recibí. Yo no recibí el barrilito, yo recibí el presupuesto de ayuda especial que se le da a los senadores para sustentar lo que es la oficina de gestión senatorial, que es a través de ese dinero que uno paga el alquiler, paga las utilidades, pero a través de ese dinero por igual que uno le da la cara al pueblo como senador. ¿Pero eso es diferente al barrilito o ese es el nombre? Ese es el famoso barrilito. Ese es el famoso barrilito. El barrilito popular. Y yo respeto a quien lo quiera tomar, ya esa es una decisión muy propia, y me imagino que porque tienen una cantidad de dinero y que de su bolsillo pueden dar la cara al pueblo. Recordemos que los senadores y los diputados son los que realmente están frente al pueblo día a día. Por lo tanto, cuando hay que resolver una operación, una beca, una operación, como dije, una pinta de sangre, un ataúd, una receta, realmente nosotros somos que damos la cara. ¿Pero por qué tenemos nosotros que dar la cara? Porque hasta ahora, Percio, no hemos tenido un Estado que sea garantista de los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas. Recordemos que está el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la seguridad y demás. Entonces, si nosotros no tenemos un Estado que sea garantista de eso, lo somos nosotros. Nosotros hacemos el trabajo del Estado realmente. Eso del barrilito, eso es un cliché de algunos, que dicen que no lo van a tomar, como no van a tomar las exoneraciones. Yo creo que tú no puedes legislar a favor tuyo, pero tampoco puedes legislar en contra tuya. ¿Faride Raful lo recibió también? Sí, Faride lo recibió, incluso me consultó. Y oye, recibelo, porque tú no tienes la gran cantidad de dinero que quizás tenga la persona que no lo está recibiendo, que quizás duró unos 20 o 30 años siendo suplidor del Estado, o decir algunos que podrían ser, y tienen un gran presupuesto que se va a dar la cara a la gente o no da la cara a la gente que votaron por ellos. ¿Ha habido alguna discusión seria en el Senado con relación a este tema y a las circunstancias de aprehensión económica en la que está viviendo el país en la actualidad? ¿Respecto al barrilito o respecto a las ayudas? Respecto al barrilito. No realmente. Sí hay un senador o dos senadores que han hablado al respecto de que ese dinero se debería tomar para otras cosas y no dárselo a los senadores para que acudan en ayuda al pueblo. Pero incluso yo lo hablé con el presidente del Senado antes de ser elegido presidente porque lo enfrenté respecto a eso que le estaba oponiéndose y yo le dije mire, usted puede decir que usted no lo va a recibir, pero con el dinero de mi gente, de mi provincia, no juegue. Usted puede decirle a la gente de Santiago que usted no le va a dar una ayuda, pero la ayuda que está aquí, que llega a mi gente, sí yo la voy a recibir ahora. Lo que hay que hacer es una forma transparente de que ese dinero se le dé uso. Y te puedo explicar lo que es el barrilito en forma sencilla. Nosotros tenemos una oficina de gestión senatorial. En ese presupuesto que nos dan a nosotros, ahí está lo que es el alquiler y pago de utilidades de la vivienda donde va a estar. En el caso mío, en la provincia de Duarte, las rentas son 130 mil pesos, con los impuestos sube a 167 mil pesos y yo tengo hasta 190 mil pesos para cubrir el alquiler de esa vivienda, a cual estoy remodelando yo, la cual estoy dándole un uso, importantizando realmente mi representación para la gente que yo represento. Ya de eso entonces ahí vienen lo que son las becas. Cuando tú vas, una persona te pide una beca, tú haces un contrato con la universidad o con el colegio y de ahí entonces tú lo transparentas, paga directamente a la universidad o al colegio y mes por mes tú tienes una auditoría que envía al Senado del uso que tú le das a ese dinero. ¿Y cuánto acá reciben? En el caso de la provincia de Duarte recibe 849 mil pesos. Pero como dicen la gente que estaba leyendo en el periódico justamente, de alguien que escribió Juan Mujica, un periodista hablando y evacuando sobre lo que tomaron el barrilito. Él no sabe lo que es el barrilito, él no sabe de qué está hablando. Primero hay que investigar y ese es el periodismo serio que se tiene que hacer, no hablar por hablar. Lo que pasa es, Franklin, que la discusión ha surgido en el contexto del nuevo proyecto de presupuesto en el cual el gobierno aspiraba a recaudar nuevos impuestos. Eso es algo que ya el presidente anunció que se iba a dejar sin efecto, pero para muchos la austeridad tiene que venir por distintas vías, no solamente por la imposición de nuevos impuestos a la clase media. Que a propósito de eso es interesante saber en qué va el proyecto de enmienda que debe presentar el Poder Ejecutivo ante el Senado. Estamos a espera justamente de esa enmienda que presentó el presidente, esa adenda que presentó al presupuesto que presentó el primero de octubre, y ya nosotros lo habíamos discutido. Esto es fruto de que nosotros, como senadores, le pedimos al presidente de la República antes de que el presupuesto llegara a nosotros, para nosotros poder discutirlo, para nosotros ver lo que teníamos para cada provincia, y no que el presupuesto llegara a nosotros, y que nosotros como un sello gomígrafo, como borregos, simplemente aprobáramos el presupuesto. Es lo que ha sido el día a día en el Senado y en la Cámara de Diputados. Nunca se ha modificado un presupuesto. Por primera vez se está modificando un presupuesto. ¿Se hizo eso? Bueno, nosotros nos reunimos con el equipo económico del presidente, y le dijimos, bueno, nosotros creemos que aquí se va a afectar la clase media, aquí no se puede seguir tolerando esta parte. Vamos a buscar en otra parte, donde hay que buscar, como dice Laura, dónde podemos buscar más dinero, dónde podemos bajar algunos gastos, dónde podemos subir algunos ingresos. Pero eso se dio en el Senado antes de él. ¿Se han identificado algunas fuentes para sustituir esos ingresos? Claro, ahí tenemos las exenciones que se le dan a muchísimos empresarios. Hay muchísimo combustible que se le da a muchísimas empresas, entre otros. Pero parecería que en el juicio del gobierno eso no implica tanto. Bueno, implica. Estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos. Lo que sucede es que también hay convenios que tenemos también que respetar, porque tenemos una constitución, tenemos leyes, y por lo tanto tenemos que sentarnos en la mesa y ver dónde podemos bajar y dónde podemos subir. Y respecto al barrilito, respecto a la exoneración, son pequeñeces comparados, ¿dónde nosotros podemos buscar más dinero? Bueno, está ahí el barrilito, están las exenciones, está la ley del 0.5% del Estado. Ahora yo le pregunto, en una exoneración de un vehículo, ¿el país deja de recibir y lo recibe? No, la pregunta es ¿por qué hay que dar una exoneración de un vehículo? Bueno, la exoneración es como un complemento, realmente, que todos los gastos uno tiene. Yo por lo menos soy de la provincia. Es como si le diéramos uno acá a los ciudadanos. Mira qué sucede, yo creo que la exoneración es lo que hace un bien al país. ¿Por qué? Con una exoneración no se trae un vehículo de 2.500 dólares, como esto que ustedes están viendo, amarillo, este vehículo de gas, que en dos años aquí lo vamos a tener en un país de chatarra. Pero con una exoneración no trae un vehículo de eso. ¿Cuánto consume un vehículo de alto cilindraje? ¿Cómo que se trae con una exoneración? ¿Cuánto consume? Yo consumo más de 100.000 pesos mensual viajando de San Francisco a Macorí, viajando a mi provincia acá. ¿Cuánto le aporto yo a través de ese vehículo? Ahora, si yo traigo 20 vehículos de eso, con lo que yo podría economizarme con una exoneración, en tres o cuatro años el país se va a convertir en un país de chatarra. ¿Cuál fue el punto de vista? Pues yo lo pudiera ver diferente. Vamos a construir una vía que usted no tenga que venir en un vehículo solo, que venga, como venía el vicepresidente de los Estados Unidos, de su asunto, en un tren, y venía a la Casa Blanca. Entonces, tendríamos que construir el tren. Correcto. ¿Ustedes tienen ideas? Qué buena idea esa. Nosotros solicitamos un tren casualmente. ¿Ustedes tienen una idea de cuánto representa y cuáles fueron las negociaciones que hizo el presidente Luis Abinader con la barrigor y con sectores financieros para sustituir los impuestos? Sí, se habla de unos 234 mil millones de pesos. 234 mil millones de pesos. En adelanto. Que no es un dinero de ahora, es un dinero que ya en el 22 el Estado tiene que sentarse junto a la barrigor para buscar un balance de ese dinero. O sea, que eso entraría para que durante el año 2021 se pueda mantener, estamos hablando de 234 millones de dólares. O 234 mil millones de pesos. De pesos. Eso sería el monto final. Para nosotros poder hacer, recordemos que el presupuesto general de la nación es anual. Y estamos hablando solamente del año 2021. Que ese dinero que está supuesto a entrar en el año 2022 lo vamos a recibir ahora por adelantado para el 2021. ¿Y eso no genera un problema de postergación de la crisis? Porque en el 2022 el que te dio el adelanto no paga. Bueno, eso nos va dándonos un trecho, un tiempo, para nosotros poder analizar. Entonces, donde buscar más ingresos. Un respiro. Porque lo que tenemos ahora no es solamente el presupuesto. Lo que tenemos ahora es una pandemia, que es la que nos está afectando realmente. Que afecta, evidentemente, el presupuesto. Exacto. Entonces, es el momento que tenemos que resolver. Dentro de esa dinámica de resolver la situación económica en la que está el país, ¿qué otros cambios ustedes esperan que se pueda producir en el contexto del presupuesto? Porque toda la atención se ha concentrado en el tema de la propuesta de impuestos a la clase media. Pero ya que ustedes recibieron el equipo económico, ¿qué perspectiva tienen ellos del tema? ¿Y cuáles son los reclamos fuera de los impuestos que tiene el Senado? No solamente el Senado, el Congreso General, lo que está solicitando es, recordemos que nosotros somos representantes de provincias. Y en el caso de los diputados, de algunas circuncriciones. Nosotros nos concentramos principalmente en los ingresos que va a tener nuestra provincia individual. Eso es lo que pensamos nosotros como representantes de cada provincia. Los cambios que se puedan dar, pues, ahí ya el equipo económico del presidente tiene que presentar nuevas versiones y nosotros las vamos a discutir. No es que simplemente decimos, no, no se afecte a la clase media. Vamos a ver, como buscamos un balance, la clase rica tiene... Hay muchísimos ricos que quieren pagar más impuestos. ¿Ah, sí? Sí, hay muchísimos ricos. ¿Que quieren pagar o deben pagar? Que quieren pagar en Estados Unidos. Sí, claro. Entonces aquí lo que tenemos que buscar es una forma... Entonces no es tan difícil el ejercicio. Sí. Yo creo que si aquí reunimos 10 familias de las más ricas, se resuelve el problema nacional. O sea, las exenciones que se les entregan, entonces, es de motus propios que ellos han dicho que se los quitan. Sí, sí. Ustedes se los van a quitar. No, 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 no. No es quitar nada. Aquí no estamos en un país, estamos en un país democrático, todavía no estamos en un país socialista o comunista. Pero se abordaron puntos concretos respecto a estos reclamos. ¿Alguna provincia en particular, algún proyecto en particular o fue una discusión abstracta? Nosotros nos concentramos realmente en el presupuesto que vamos a recibir como provincia para las infraestructuras que nosotros venimos reclamando. ¿Cuáles son esas infraestructuras? En mi caso, yo te puedo decir, bueno, la continuación del hospital San Vicente de Pau, la continuación de la avenida de la Circunvalación, otras obras. En el caso de mi provincia, en el año 2020 teníamos 2.440 millones de pesos para obras. Ahora tenemos 1.400 millones, donde solamente esas dos obras tienen 950 millones, hablando de 400 millones más o menos, que se van a quedar ya para asfaltados, educación, construcción de estancias, construcción de hospitales menores y así sucesivamente. ¿Y en el caso suyo cuál fue la reacción del sector oficial? ¿En el caso? En el caso suyo, que de 2.400 a 1.000 millones de inversión, ¿cuál fue la reacción del sector oficial con su reclamo? Bueno, ellos lo que dicen es que van a estudiar. Yo no creo que vaya a subir el presupuesto. Nosotros, ahí justamente viene lo que dice Laura de la austeridad, y nosotros entendemos que tenemos esas dos obras que son de vital importancia. Unas obras que por muchos años venimos pidiendo ya en nuestra provincia, que es un hospital regional. En la provincia de Duarte y en su municipio de Cabecera, da vergüenza ver que nosotros que tenemos son instituciones alojadas en infraestructuras que son chiqueros. Franklin, parece que hay un consenso entre los senadores de que aprobaran el presupuesto todas las obras que necesita cada provincia, o por lo menos las más prioritarias. Hay un consenso. Lo que nosotros le pedimos al equipo económico del presidente y al presidente mismo es que si ese presupuesto que nos van a dar de 1.400 millones de pesos, que nos digan cuáles son las obras que ustedes necesitan, no que ellos digan dónde va ese dinero. Ejemplo, la avenida de la Circunvalación, que para el año 2020 tenía 552 millones de pesos, para el año 19 tenía 552 millones de pesos. Hoy tiene ejecutado, en número, 783 millones de pesos. Pero la obra no va a ir por un 10%, y la obra se supone que es de unos 2.400 millones de pesos. El hospital ya lleva... Pero perdón, se le han invertido ya 700 y pico de millones de pesos. 700 y pico en número. Y no va ni por un 10%. Pero en obra no va esa cantidad. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Fiscalizando justamente ese dinero para presentar qué está pasando. Hay un problema, evidentemente. No, pero es un problema siempre, porque a ti te presentan un presupuesto. Pero no sería falta de pago, de continuidad, para que los contratistas terminen esa hora. Porque tengo entendido que esa obra pudiera, si se inicia ahora, terminar en el 27 de febrero, o está inaugurándose. No, no, eso es imposible. Si ni siquiera una esquina terminaría. Son malas informaciones que dan. Malas informaciones. El presidente... ¿Cuántos kilómetros tiene? El presidente... ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Cuántos kilómetros tiene? De personas. Y hay que comprar ese terreno. Entonces... ¿Por eso a esta altura? ¿Eso se supone que se resuelve antes de salir del Pico? Han entrado en un terreno que todavía no lo han pagado. Y para entrar al otro terreno hay que pagar y los dueños no han permitido que entren por igual. Pero lo que estamos hablando es que 783 millones de pesos nosotros no vemos dónde están. ¿Me va a entender? Puede ser que estamos fiscalizando porque no queremos nosotros juzgar, a priori, sin tener las evidencias reales. Bueno. Pero eso no es mucho tampoco. Las circunvalaciones son dos. Una al norte y otra al sur. Y siete kilómetros parece una cosa muy... Bueno, lo que sucede es que lo que tiene que ver con entrar a provincia. Pero es fundamental. Por todos los gobiernos que hemos tenido realmente. Pero es fundamental esa obra de esa circunvalación. De evitar importancia. Porque evitaría que los ciudadanos que vayan hacia el nordeste no tengan que entrar a la ciudad. Así es. Nosotros no tenemos... Pero parece... Por la retroalimentación del equipo económico, ¿pudieran estar los fondos para terminarla este año? No, no hay posibilidad. No hay posibilidad. ¿Este año? No. Perdón, este año no. En el 2021. En el 2021. Porque el presupuesto es para el 2021. En el 2021 se podría terminar. Pero si tenemos solamente 400 millones de pesos para esa construcción, no hay forma de que terminemos con ese dinero. Eso es continuar. Ahora puede ser que es un presupuesto complementario. Puede ser que ahora con la nueva ley de acción pública y privada, alianza pública o privada, pues también se pueda hacer. Pero más que nada, lo más importante es que el Poder Ejecutivo entiende, el presidente lo entiende. Pero ya esa obra no está asignada. Está asignada. Está asignada. Pero ahora con esta nueva alianza público-privada, pues también se puede hacer una alianza privada, privada, vamos a decir, ya que entiende la obra, con otra compañía. Ahora, yo le dije al presidente, presidente, no hay forma de que usted pueda darme todo lo que yo quiero para mi provincia. Pues yo quiero darle a usted soluciones. ¿Y qué soluciones tenemos? Yo le tengo cinco soluciones y no tiene que gastar los pesos. ¿Cuáles? Nosotros estamos hace tiempo solicitando una plaza de la cultura y una escuela de bellas artes, que no tenemos la región nordeste. No tenemos una plaza de la cultura. Nosotros tenemos una fortaleza en el centro de la ciudad. Dentro de esa fortaleza tenemos una cárcel construida para 150 personas. Hoy día tenemos 611 internos en esa cárcel. Un hacinamiento total. No solamente un hacinamiento, sino que lo que se ve ahí de contrabando de drogas, de ilícito dentro de esa prisión es increíble. No hay control. Los guardias están de este lado y los presos de aquel lado. Son dos mundos donde solamente lo divide una puerta. Pero cuando usted dice que da solución, se supone que para resolver eso habría que construir una cárcel adecuada. Tenemos una cárcel, tenemos una cárcel, tenemos el sistema nuevo de... Ya está la cárcel nueva. Tenemos la cárcel nueva. La tenemos allá, una cárcel nueva. Tenemos el sistema viejo y el sistema nuevo. Hay trabajados presos hacia allá. Claro, ¿qué hacemos? El 70% de los internos que tenemos allá no son de San Francisco de Macorís, ni de la provincia de Duarte. Y la ley dice que los internos, la nueva ley penitenciaria, dice que los internos tienen que estar cerca de sus familiares. Porque es un solo derecho fundamental que ellos tienen ahora cohibido, que es la libertad. Pero hay que darle su alimentación, su educación, su seguridad y demás. Entonces, si nosotros movemos los presos de la cárcel, que los sacamos también en esa cárcel del centro de la ciudad, y los mandamos donde tienen que estar. Si nosotros agarramos esos guardias y los movemos a un destacamento fuera de la ciudad, por igual que también tenemos las infraestructuras, infraestructuras que no están haciendo nada. Por ejemplo, Inéspre. Inéspre ya no hace nada. Y tiene más de 12.000 pies, 12.000 metros, con naves, haciendo nada. Entonces, ¿qué yo propongo? Mover los presos a sus prisiones, tienen que estar, mover los guardias a otra nave, a otras infraestructuras. ¿Y en la cárcel hacer la escuela de vía asalto? En la fortaleza, hacer la escuela, que ya está la infraestructura. ¿Para hay algún motivo por el cual no se hayan movido todavía? No, eso es una propuesta que yo presenté ahora. Hace mucho que en mi pueblo han venido reclamándose eso. Porque si hay una cárcel nueva ya, lo lógico es que lo hubieran mudado. Ahí tenemos ya que entonces recordemos que ahí viene lo que es el juez de la pena de ejecución, que ha encargado a los presos. Por eso es una idea nueva que yo estoy presentando. Siempre se ha dicho que se quiere la fortaleza, pero sin una propuesta. Pero parece una cosa tan simple que si hay una cárcel nueva, eso quiere decir que van a mejorar las condiciones de los presos. Calidad de vida, eso no requería. Y a los guardias ponen, porque son guardias, no a cuidar presos. Los guardias no están para cuidar presos ya en el sistema. Pero también tenemos un cuerpo de bomberos. Tenemos 13 vehículos en el cuerpo de bomberos allá. Y tenemos dos solamente donde está, que es una chocolatera, que era una nave de calentar cacao. Y ahí es que están los bomberos. Tenemos entonces obras públicas, donde hay 20 personas en tramitación de planos, con 6.800 metros de terreno. Entonces, vamos a mover los bomberos para acá. Vamos a mover la escuela Bellasarte. Vamos a mover. ¿Y cuánto va a gastar el Estado? Bellasarte lo hacemos nosotros con la ley de mecenazgo. Ahí sería hacer una... Que ya está el presidente que firme el decreto para poner ejecución justamente... Ahí sería hacer una reingeniería de... Una reingeniería. Y llevamos cinco soluciones allá. Y no tenemos que buscar nosotros dinero. Cada gobierno, cada cuatro años. Quiere obras nuevas. Yo diría que eso es fantástico. Eso es lo que tenemos que presentar. No solamente pedir. Tenemos que presentar soluciones. Eso es fantástico. Senador, muchísimas gracias. Es nuestra única esperanza que lo escuchen. Exactamente, sí. Bueno, ya el presidente está poniendo atención en eso. Porque lo que estamos presentando es real. Invitan al presidente para allá. El presidente va, si no viene esta semana, va a la próxima. Ah, va a la próxima, va. Bueno, pues a lo mejor el presidente tiene chance de anunciar. Bueno, ahí anuncia... El presidente está poniendo mucha atención en la provincia de Duarte. Y es posible que anuncie la continuidad de la obra, de la circunstancia ahí, que es fundamental para ustedes. Esa obra va y va también al hospital. Bueno, muchísimas gracias a Franklin Romero, senador por la provincia de Duarte, por su participación el día de hoy. Lara Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor que estuvieron con ustedes durante todas estas dos obras. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.